y hablando con las dudas que nos dejaron nos dicen una pregunta habrá algún etf que tenga las empresas que se dedican a crear smartphones como huawei xiaomi samsung oppo vivo etc nos lo pregunta antonio como tal antonio no hay un etf que tenga estas empresas dentro hasta donde yo sé y en lo que pude investigar hay un índice de hecho que sí está enfocado a los smartphones pero no como tal a estas empresas algunos que podrían ser pues de utilidad que revisarás son estos que te dejo en la pantalla el fivg de enfocado al 5g chic que es de china de tecnología y bueno tiene empresas como xiaomi dentro nxtg que es igual next generation etf de hecho es el nombre del etf y el y z que es un etf de ishares pues enfocado también en todo esto pero más que en lo en los creadores de smartphone en las tecnologías asociadas ya sea el 5g semiconductores etc si les gustaría que vieras si te interesa conocer los mejores etfs para formar un portafolio de inversión bien diversificado y que dé buenos rendimientos a largo plazo este es tu canal suscríbete y activa las notificaciones y si el vídeo te aporta valor dale like y compártelo para que llegue a más personas saboizo financiero expertos en inversión indexada bergénsímalo de Windows 11 un nuevo avión, adiós no me gustan dos títulos en inversión, más de lo que me gustan dos títulos, que tal vez me gustan dos títulos yергaining los resultados, que tal vez me gustan los que tal vez me gustan los comentarios, que tal vez me gustan los comentarios, queime ¡Gracias!